¿Estás listo? Demostrar que con trabajo vamos a conseguir el objetivo que buscamos Tú eres un hombre que siempre te has caracterizado por motivar a tus equipos Y sé que esa parte de tu trabajo te importa mucho Porque se refleja en la cancha Hay que mantener un vestidor sano Y he visto por ahí muchos comentarios sobre Si viene Memo Chua y no juega Y eso va a romper el vestidor Y eso puede tener mala influencia en los demás ¿Cómo los pones en paz a todos? Yo creo que es importante tener esa gran comunicación Que yo genero dentro de los equipos con los jugadores Las explicaciones tienen competencia Al que yo vea mejor competitivamente para iniciar o para jugar Lo voy a poner Y el otro pues mátese para hacerme ver que estoy equivocado Y no quepa la duda que voy a hacer el switch Si en el momento dado tú estás mejor pues jugarás tú Y si está mejor él jugará él Entonces creo una gran competencia entre los jugadores Pero también lo justo cuando el jugador se equivoca Y el otro está matándose Pues los cambios Digo pues bueno ni modo te equivocaste Y ahora viene el clink Y ahora que te deje jugar este Entonces si soy así de justo Y si soy derecho con los muchachos Sin duda alguna Ellos obviamente van a seguir creyendo en lo que les digo Va a haber siempre armonía dentro del grupo Traer a Memo Y si de repente le toca a Memo ser uno de los tres porteros Es hablar claro con él Si van a trabajar Y al que yo decida es el que va a jugar Estás dispuesto a De repente si no te toca jugar Venir Y estar como todo el grupo Con la ilusión de que te pueda tocar jugar O de ilusión de que ganemos Y festejemos todos igual Y si pues no Y si te dicen no Si no soy titular no me interesa estar Pues entonces ya lo hablaremos claro Pero yo creo que Todos los jugadores que están en selección Vienen con esa ilusión de estar Y después Como pasó con Vela Claro De matarte por la cancha Por jugar Digo Después tienes que convencer al técnico Claro Y la situación es esa de Vela Fue claro Como yo le dije tres palabras Primero No entiendo tu forma de pensar Segundo No la comparto Segundo Respeto tu idea Y tercero Te agradezco tu sinceridad Porque Primero Es entendible que un tipo No quiera ir a un mundial Segundo Pues obviamente Respeto su idea Porque al fin Cuenta fue de él Y él la expresó así Y tercero Le agradecí su sinceridad Porque me dijo No estoy concentrado Y si no estoy concentrado Y me pone Si no funciono Entonces Van y contra mí Y luego contra ti Entonces el equipo no va a funcionar Y entonces Van a salir todos perjudicados Entonces gracias por decirme la verdad Y llevar a un jugador más comprometido ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.